Hola, yo soy Brenda y en el video de hoy te voy a enseñar 3 formas de decorar tus bolígrafos Esta es la número 1 Necesitas unos bolígrafos que sean como estos o repuestos Tienen que ser de esta forma por dentro para que quepan las cuentitas Si no van a quedar raro También necesitas las cuentitas las que tú quieras Por ejemplo yo aquí tengo doradas, plateadas y de colores Tú puedes usar las que más te agraden a ti Necesitas silicón caliente también Comenzaremos poniendo las cuentitas en nuestro bolígrafo de esta manera Y luego las comenzaremos a pegar con silicón caliente Aquí es muy importante que le vayas dando un poco de vuelta para que el silicón quede por toda la cuentita Y así sucesivamente vamos a empezar a pegar todas Hasta llegar hasta la parte donde termina nuestro lapicero En la parte de arriba pondremos silicón La última cuentita y en el orificio que tiene le pondremos más silicón frío para tapar el hoyito Esta manera es muy parecida a la otra Nada más que son cuentitas de colores Una que es más transparente que la otra Y hacemos el mismo procedimiento que es pegar una en una dando vueltita a la cuentita Para que se vaya pegando por nuestro lapicero Ahora al final utilizamos el mismo procedimiento Ponemos silicón caliente a la cuentita Y también para finalizarle ponemos un poco de silicón en el orificio Para taparlo y no se vea tan raro Estas son las que yo hice Una completamente plateada Otra plateada con dorado Y la de colores La verdad es que se ven muy bonitas Y es muy fácil de hacer Para la idea número 2 Lo que necesitamos es lo siguiente Bolígrafos, plumas, lapiceros o como sea que tú los conozcas Tienen que ser normales Necesitamos dos tipos de listones Uno que sea de puntitos como este Y uno más delgadito Necesitamos silicón caliente Y para esta idea también vamos a necesitar unas cuentitas De figuritas Realmente son de las que a ti te agraden Lo primero que haremos es poner un poco de silicón Y luego empezaremos a darle vueltas a listón en nuestro lapicero La verdad es que aquí al principio nos va a costar un poco Pero en realidad es mucho más fácil de lo que se ve Le vamos a dar vueltas así por todo el lapicero Y le pondremos silicón caliente Y seguiremos dando vueltas hasta casi llegar al final de nuestro bolígrafo Así cuando estemos Ya en el final Vamos a hacer Vamos a pegarle con silicón caliente Y después cortaremos el listón delgadito Para que quepan nuestras cuentitas de figuritas También es una mariposa y luego pondré una bolita Esta la vamos a pegar en la punta del lapicero De esta manera Y le daremos vuelta a nuestro listón de puntitos Para que ya quede terminado nuestro lapicero Para que quede completamente forrado Listo, ya cuando terminamos Ahora le cortamos tantito Y le ponemos otro poco de silicón caliente Así de esta manera Esperamos tantito Unos segundos a que seque Y en esta parte le hacemos un nudo De preferencia como el mío quedó muy delgadito Le daré dos nudos Recortaremos esa parte Y le agregaremos tantito silicón Y lo pegaremos de esta manera Aquí, bueno, se me deshizo el nudo Pero no hay ningún problema Simplemente hacemos otra vez el nudo Y le pegamos La cuentita con un poco de silicón Le recortamos el sobrante Y listo, ya quedó nuestra segunda idea Yo aquí hice dos ideas Una es que no tenga el colguije Y la otra que sí La verdad cualquiera de las dos se ve muy bonita Ya aquí ya depende de ti Cual haya sido la que más te guste Y por último Para la idea número 3 Lo que necesitamos es lo siguiente Igual dos bolígrafos, lapiceros Lo que sea que tengas ahí en casa Otra vez regresamos a las cuentitas de figuritas A silicón caliente también Y necesitamos este listón Que es mejor conocido como cola de rata Y también un poco del otro que es delgadito, normal En el lapicero pondremos silicón caliente De esta manera Y juntaremos nuestros dos tonos de cola de rata Y igual que la idea anterior Comenzaremos a dar vueltas Aquí la verdad Esta parte es lo más difícil Ya cuando lo tengas Completamente pegado Ya lo demás es muy muy fácil Y así comenzaremos a darle vueltas Ponemos un poco de silicón caliente Y le seguimos dando vueltas Así igual como nuestra anterior idea Hasta que terminemos casi nuestro lapicero Ya aquí por ejemplo Ya cuando vamos a terminar Haremos el mismo procedimiento De la idea pasada Cortaremos un poco el listón Pondremos las cuentitas que queremos Y lo vamos a pegar Igual con silicón caliente En nuestro bolígrafo Y así cuando termines Igual lo pegas con un poco de silicón Recortamos Y lo poquito que sobre Le pegamos con un poquito de silicón caliente Esperamos igual unos segundos A que seque Le damos Un nudito En esta parte Y ya también Ponemos un poco de silicón caliente Y recortamos el sobrante Aquí yo en esta idea También utilicé tres tonos De cola de rata Empezaré con el más fuerte En esta parte Porque de esta parte Usamos más nuestro Lapicero Entonces Si usamos el clarito Se ensuciaría muy rápido Entonces ya con este Queda Bueno Se ve más limpio Tu bolígrafo Entonces vamos a empezar A darle vueltita Cuando terminemos Le pegamos con un poco De silicón caliente Y ahí comenzaremos Con el otro tono De rosa Que sería el intermedio Entre los tres Que yo escogí Igual pegamos Donde termine el otro Damos vueltas Hasta que Veamos Que tenemos Como una tercera parte Del lapicero En este caso Yo tengo muy poquito Entonces se me terminó Antes de la tercera parte Pero no hay problema Donde terminó Pegué El tercer tono De rosa Como este Ya es el último Con este Terminaré Nuestro Polígrafo Igual Es muy fácil El procedimiento Poner un poco De silicón caliente Y darle vueltas Hasta que Lo terminemos Por completo Y ya para terminar Simplemente Igual Que los otros Le recortamos Y ponemos Un poco De silicón caliente ¿Qué idea Te gustó más? La número uno O la número dos O la número tres La verdad Las tres Se ven muy bonitas Bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy No olvides seguirme En Facebook Twitter E Instagram ¡Gracias por ver!